¿Se acuerdan de esta canción? Encontrarte y darte un beso Y aunque yo no soy perfecto, algo no me merezco ¿Cómo estará la que se quede conmigo? Si quieren que la saque, o sea, la canción La rola de la parte 1 tiene que llegar a 500 mil reproducciones No llegamos a la meta de los 500 mil y no voy a sacarla ¡No, puro mame, ya llegamos! Los amo hijos de la chingada ¡Bellos, hermosos! Entonces, como ya llegamos gracias a ustedes Ustedes van a escoger el nombre de la canción ¡Te amo, puro! ¡Hazme un hijo! Y para que salga, falta muy poco, ¿eh? Muy poco No les puedo decir cuándo, pero como Bad Bunny dice Nadie sabe lo que pasará mañana